... ...estamos aquí en un nuevo espacio Open Lab... ...donde inauguramos un servicio de impresión... ...y diversas maquinarias para realizar proyectos multidisciplinarios. Esta es la impresora que vamos a tener de prueba. Esto más esto sería una fotocopiadora 3D. De material plástico o lo que sea. Claro, está ahí. Y lo va dosificando y repartiendo. Es como esa bobina de allá arriba. Es igual que esa bobina. Es una impresora muy buena porque tiene dos extrusores... ...y puede a la vez imprimir dos materiales en la misma pieza. Entonces hay materiales que se disuelven en el agua... ...y se pueden hacer cosas que son, por ejemplo, móviles. Es decir, hacer algo con engranaje... ...y un material sirve de soporte y cuando termina de imprimir... ...se sumerge en agua, se disuelve y están dentro los engranajes. Hoy estamos inaugurando un nuevo espacio que denominamos Open Lab... ...y que pretende dar un servicio a toda la comunidad universitaria... ...a estudiantes, a profesores, a personal de administración... ...y servicios que tengan iniciativa en crear proyectos software y hardware... ...y que van a tener aquí equipamiento de impresoras 3D... ...de cortadoras de control numérico, de herramientas... ...que están a su disposición a partir de hoy. Entonces cuando mañana ya empieza a publicar, esa tarde ya. Esa tarde ya. De las piezas salen y a lo mejor los agujeros hay que definirlos... ...o ponerlos a mejor medida. Se sientan ahí y se pueden hacer manualidad. Esta persona es una sala de co-working. Y aquí lo que falta es un video proyector y una pantalla. Al final es conocimiento, quiere decir que son modelos 3D y tal... ...le vamos a montar un repositorio donde el que venga... Oye, yo quiero hacer un brazo robótico, pues ya hay conocimiento... ...de los que se han hecho, los que han salido bien, los que son fáciles. Estamos inaugurando hoy el Open Lab... ...que es un nuevo espacio, muy innovador... ...que ha generado nuestra dirección de software libre... ...y conocimiento abierto... ...con la idea de poner al servicio de alumnos y profesores... ...pues algunas máquinas que son difíciles de tener... ...incluso en los departamentos... ...para que ellos puedan también iniciarse... ...no solamente en actividades docentes, trabajos de curso... ...o incluso de investigación... ...con un material que va a ser de uso común... ...y también creando espacios de co-working... ...para que este lugar sea un sitio... ...donde también la innovación esté muy presente". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.